Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te acercas o me tocas Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te acercas o me tocas Una morra talentosa, por ahí dicen soy placosa Cuando camino me miran, todos se me hincan cual si fuera diosa Tengo todo lo que quiero y ando con mis morragas Digan lo que digan a mí, eso no me importa Cuidado que conmigo no se metan, no me junto con cualquiera Siempre hago lo que yo quiera, de las perras la más fiera De las perras la más fiera Sé que sin problema te provoco una obsesión No quiero tu cariño porque a mí me sobra amor Pero sé que quieres probar este buen sazón Cuídate papi, tú que te rompo el corazón Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te alejas o me tocas Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te alejas o me tocas Yo soy una diosa, morra peligrosa A la que va el de prendeceras Mueve el culo a mi manera Yo la parto donde sea Adonan si no le entierras Yo recerco ahí la tierra De estas dos estas silencias Este es un grito de guerra Yo soy una diosa Morra peligrosa Yo soy quien decide Si te alejas o me toca Yo soy una diosa Morra peligrosa Yo soy quien decide Si te alejas o me toca Feliz, perfora Fumile Tantas veces te he llorado sin consuelo Desperto entre mis sueños En un desierto Ignorada Cuantas veces me he sentido invisible A tus ojos tan irresistibles Que me miran Y me atrapan Pero tu siempre estas en mi Sabes bien que yo vivo en ti Cuando no estás Toda tu vida Es un marco sin destino Sí, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me miras Puede que todo sea distinto Cuando sientas que el latido de tu corazón Resuena en mí Quiero decirte Que aquí está El amor Cuantas veces tuve que esconder mis lágrimas Cuantas veces en silencio esconde el deseo de besarte Qué difícil haber sido invisible Tus ojos tan irresistibles Que me miran Y me atrapan Pero tú Siempre estas en mi Sabes bien Sabes bien Que yo vivo en ti Cuando no estás Toda mi vida Que es un marco sin destino Sí, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Si no me miras Puede que todo sea distinto Más más lento es que el latido de mi corazón Me suena a mí Quiero decirte Que aquí está Pues es mi nombre Oh... 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 Seguir el Rest Rossini Gracias por ver el video